Muchos temen el enorme desafío que les ofrezco. Hay un camino más corto para llegar a las indias de sus riquezas. Lo descubriré para vos. Volvamos a España y hagámoslo con las bodegas a rebosar de especias. Yo estaré del lado de mis hombres como siempre he estado. Yo estaré del lado de mis hombres como siempre.